El Real Madrid se proclamó campeón de la Supercopa al ganar al Atlético en los penaltis. Sin embargo, hubo dos acciones que marcaron el partido. La entrada de Fede Valverde a Morata y las paradas de Tiburts Courtois. Vamos a ver qué piensa la afición. Bueno, ¿qué os pareció la entrada de Fede Valverde a Morata? Bueno, no muy... O sea, estuvo bien para el Real Madrid, pero para el Atlético... O sea, no fue buena la entrada. O sea, para mí no. O sea, prefiero que metan un gol, que hagan una entrada así, porque le podrían haber hecho mucho daño. Fue, pero fue clave, porque si no Morata se quedaba solo y al final fue lo que le salvó al Madrid. Sí, sí, pero luego fue una tarjeta roja que yo creo que... No sé, fue como la cabeza de Turco, ¿sabes? Yo creo que él tenía que hacer eso para que el Real Madrid gane, porque puede ser un gol así, si no lo hace con la carta roja, ¿no? Pues me pareció que se sacrificó por el equipo y era lo que necesitaba en ese momento el equipo. Así que me pareció muy bien. Pues no sé qué decir, ¿verdad? Porque pienso que si lo hubiera dejado Morata igual hubiera metido un gol, ¿no? Pero lo veo bien. Eso es lo que tiene que hacer un defensa. O sea, si se le escapa, tiene que derribarlo, porque no le queda otra opción. Si no le ha seguido por esa jugada, seguramente el partido le hubiera ganado el Atlético de Madrid. Pero él le arriesgó todo por su equipo y me parece muy bien lo que él hizo. Como todo el mundo dice, fea, pero había que hacerlo. O sea, como futbolista es la última solución y la cogió. Pero un gesto que se podría evitar. Creo que no. Yo creo que no. Yo soy madridista y que así tengo que defenderlo, pero vamos. También creo que tampoco tenía muchas... No tenía muchas opciones si quería evitar el gol, porque iba embalado. ¿Y Courtois cómo le visteis? Que paró bastante, estuvo muy bien ayer. Muy bien, me sorprendió bastante. O sea, yo era más de Keylor Navas, pero ahora me gusta mucho Courtois. Yo creía que íbamos a perder por penaltis porque Olac para mí era mejor que Courtois. Pero la verdad es que me sorprendió mucho. Sí, el juego es muy bueno y le dieron una paliza en penaltis. Cuatro a uno le dieron una paliza, yo creo. No vi nada mal. Vi el penalti y la parada del penalti, pero bien. Me parece que, bueno, era hora de que pareciera Portel o Real Madrid. Pero ahora mismo es el momento más importante de la temporada y es lo que hace falta. Así que me alegro mucho de que esté mejorando. El juego es magnífico. Uno de los mejores porteros que hay ahora actualmente. Hizo unas cuantas paradas que estuvo muy bien y referente a lo del MVVP, pues sí. La verdad es que no se lo tenía encargado a Valverde porque al ser roja ya eliminó eso de ser buen jugador. O el mejor jugador se lo tenía encargado a Courtois que al fin de cuentas fue el que más destacó en el partido. Gracias por ver el video.